Vladimir Serrón acaba de humillar a nivel nacional a Verónica Mendoza. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Y es que Vladimir Serrón ha puesto unas palabras muy, pero que muy duras contra Verónica Mendoza que a muchos de ustedes, como les digo, puede que les llame bastante la atención debido a que Verónica Mendoza es la sospechosa habitual de este canal. Es una de las políticas que más he criticado por su ideología política, por sus contradicciones, por sus alianzas que van en contra de sus principios muy cuestionables, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí me sorprende mucho que haya gente que todavía le crea a los políticos, pero me sorprende más que haya gente que todavía le crea algo a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza se contradice cada dos palabras, tiene una ideología muy inconsistente. Y bueno, vamos a analizar por qué Vladimir Serrón ha tirado unos facts espectaculares, pero por qué, de dónde nace todo eso. Así que lo vamos a analizar desde un punto de vista de liberar libertario. Así que como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, vamos a ver esto, señores, que la verdad llama mucho la atención. ¿A raíz de qué se da esto? A raíz de que Verónica sale con lo que se llama el fujicerronismo. ¿Por qué? Por lo de la mesa directiva del programa pasado, que si no lo has visto, no sabes de qué estoy hablando, lo puedes ver en el canal. Lo subí más o menos el día de ayer o hace dos días. ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, Verónica Mendoza está molesta por esta alianza entre Serrón y básicamente el fujimorismo, porque su hermano de Serrón, Gualdemar Serrón, está yendo con Nano Guerra García a la misma mesa directiva. Y bueno, esto le ha incomodado mucho a Verónica Mendoza, lo cual es sumamente hipócrita de su parte. ¿Por qué? Porque ella ha sido aliada tanto de Vladimir Serrón como de Pedro Castillo. Y esto es muy hipócrita de su parte, como digo, y porque ella no es más aliada de Serrón, porque Verónica Mendoza, aparte de ser socialista, ella es progresista. Y Vladimir Serrón es socialista, pero a la vez tiene valores que pueden coincidir bastante con lo que es el conservadurismo. Él es más de un marxismo tradicional, un marxismo que si bien está en contra de la familia, porque la ve como una institución burguesa que sirve para reproducir fuerza de trabajo y mandar hordas de obreros a ser explotados y que les quiten plusvalía a las fábricas, él quiere otro concepto de familia, un concepto de familia más ligada al Estado, más ligada a lo colectivo. Y también tiene valores más tradicionales, como lo era el marxismo de antaño. Y entonces está, por eso ellos se separaron y tal, pero fueron aliados. Y Verónica Mendoza, cuando estuvo con Vladimir Serrón, sabía que Serrón era así. Pero bueno, y ahora vemos acá lo siguiente. Serrón le pone, que habla Verónica Mendoza, quien me pidió cinco ministerios y el premierato. Es lógico que después de parasitar a Ollanta, Villarán, Arana, PPK, Zagasti y Castillo, piense que todos tenemos sus costumbres. Entonces, ay Dios mío, algo realmente muy, pero que muy gracioso, porque es cierto, es cierto. Verónica Mendoza ha estado con Ollanta, ha estado con Villarán, ha estado con Darana, con PPK, Zagasti y Castillo. Por lo menos ha estado apoyándolos, a eso me refiero. Y bueno, no le ha ligado una, ¿no? Y ahora vio, a pesar de que sabía que Serrón, que Castillo y la gente que estaba con él no querían saber nada de su agenda. O sea, porque Verónica Mendoza tiene una agenda progresista y sabía que tanto Pedro Castillo como Serrón no le iban a aceptar nada a esa agenda. Y ella es la política más importante de los movimientos LGTB y demás. Y sabía que con Serrón, con Castillo, jamás se iban a aprobar esos proyectos. Y aún así se metió con ellos como casi co-gobierno. Y bueno, ahí, si yo no sé, si yo fuera de parte de la comunidad LGTB y veo eso, o sea, no la vuelvo a apoyar nunca más. Pero bueno, ahí es cuando la gente más se dio cuenta que Verónica Mendoza utiliza el progresismo como fachada, porque su gerador objetivo es el socialismo, ¿no? Que los temas progres no le interesa absolutamente nada, ¿no? Vemos acá lo siguiente. No se olvide que hizo firmar al grupo de pueblo un reconocimiento a la dictadora Dina Boluarte con la esperanza de reciclarse. Usted no representa a la izquierda, sino a los intereses estadounidenses con su ONG, un peligro para el movimiento popular. O sea, en otras palabras, la ha dicho imperialista, la ha dicho casi que es de derecha. O sea, imagínense, imagínense al nivel de locura que hemos llegado entre estas dos personas, ¿no? Imagínate, Verónica Mendoza sirve a los intereses de Estados Unidos. O sea, haz la mierda. De verdad, para agarrarse los pelos, pero es muy gracioso, ¿no? Que entre la izquierda se pelee y me parece espectacular. Ojalá se sigan peleando. La verdad es que tienen ideas. Las dos tienen ideas nefastas, muy nefastas, la verdad. Tanto así que en una segunda vuelta, si me dices Verónica Mendoza o Serrón, la opción es Jorge Chávez, te diría. El Jorge Chávez es la única opción. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. Compártelo con tus amigos si te interesa. Dentro de poco voy a estar dando una noticia bastante importante que va a cambiar el rumbo del canal. Al menos va a cambiar la forma en la que grabo. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.